Hola y bienvenidos fans de Levillegames, soy Levilletor, estamos aquí en EnderLilys, episodio 7 creo que es el 7 Hemos venido aquí a sentir cosas, hemos venido aquí a continuar nuestra historia, a continuar este viaje a través de este mundo mal nacido Estamos en esta zona, en el anterior episodio matamos al caballero loco, Bergarlo o algo así se llamaba el señor ese Y bueno, por ahí hay agua, así que vamos a echar un ojo a ver que hay por aquí y ahora elegimos por donde hay que bajar Aviso a los oscuros, han de entregarse 15 pecadores a espera de su ejecución en el grupo nacional mágico en el laboratorio subterráneo para usarlos como sujetos para experimentos Para entrar a la área prohibida es necesario estar en grupos al menos 3 oscuros Nos falta algo todavía para romper esas puertas Me faltan muchas mejoras, o sea, joder, voy contando y faltan unas cuantas mejoras A ver que hay aquí arriba Tenemos el dash pero me falta mínimo algo más que me permita hacer un salto Ah, es verdad, tenemos esto, me permite hacer un salto Vale, ese no tiene mucha resistencia Necesito un salto como más alto o algún, o algo parecido Quitan mucho estos Tienen muy poca estabilidad y muy poca vida Pero quitan un montón ¡Oh! No me lo puedo creer He dejado de curarme para hacer el dash y me he equivocado Vale, vamos por arriba y así abro la puerta aquella Me gusta que, me gusta que esté todo interconectado Pues yo le tengo más rango que él ¡Ah, chaval! Me he cargado al rey loco este Como para que me venga esto ahora Hacer mierda ¡Dios! Me ha dado Nos curamos bastante, por suerte Para mí ¡Ay no! Uno de estos Quitan más ahora, evidentemente ¡Ah! Lo sabía Alguno tenía que haber No, es que esto te hace inmortal Por un segundo ¡Ah! Lo sabía ¡Uh! Te he hecho parry ¿Ha muerto? Sí No se puede olvidar que tengo esto Se puede utilizar un montón Un momento acá para el ventilador Que lo he puesto antes pero No hace frío O sea, no hace calor Ah, se está bien Nueva temperatura A ver Nada aquí Aquí arriba tampoco Nada Oh, se han ido No vienen, ¿eh? Cobardes ¿Ven aquí? Tienen mucha vida esos A ver, no Lo contrario Hacen mucho daño Este tiene más vida Este parece más fácil De esquivar Mmm, pues no podemos, ¿eh? Porque no puedo subir Aquí arriba O sea, no es por aquí Puede ser que me haya Liado con esta escalera Pues no iba a ningún lado Aquí no te puedes agarrar Una superficie no vertical Y esto no tiene nada Vale, pues Nada Entonces no nos queda O por abajo A la derecha O por... Vamos a ir por abajo A la derecha Ay, no, claro No podía Pues en eso hay un camino Entonces No, mi intención no es pasarme el juego al 100% Como siempre digo yo, estas cosas Es que luego me da pereza Es que luego me pasa el juego y digo Bueno, ya me lo daré al 100% Y no Es que luego no lo hago Me gustaría, me gustaría Porque Tiene pinta que me gustaría Pero Siempre que digo Que tengo demasiadas cosas Que jugar Es de verdad Hostia puta Bien Al final Pidas un montón de esas mierdas Tengo un montón de vida No tendría que haberme dado su último golpe A ver, hay algo por aquí ¡Ah! ¡Ah! Se ha tenido que aportar a mi lado Y se ha morido ¡Ah! Tira una palanca ¡Ah! Ahí hay otra ¡Ahí otra! Un montón de palancas A ver, ¿cómo hago esto? Me están siguiendo muchos ¿Puedo hacer esto? Bueno Voy a matar a este Ya por el asco que le tengo Tiene que haber una combinación O algo ¡Ay no! ¡Uf! Casi me mato Que se me mato ahí ¡Ay! ¡Ay! ¡Eh! Ha bajado un Ha bajado la cartilla esta Oh, mierda Lo he visto Lo he visto tarde Es que las ratas Es que las ratas Que no matas de un golpe Si no las matas de un golpe Es una mierda Vale, vale, vale No me costará mucho volver ahí La cosa es ¿Tengo que volver a activar las palancas? O sea, no he visto Es que no me he entrado bien Las palancas eran para bajar Claro, era para llamar a la cosa esta Eran palancas de estas de llamada Vale, esto te lleva al piso de arriba Vale, pero yo quiero ir a la derecha No me interese He que ir a la derecha He que llamar a todas las palancas Una Dos Y tres Vale, ya la salimos O sea, salimos no Nos metemos en esta Y para arriba Ay Pero Ah, vale Ah, no No me tengo que caer Me falta una Que me sale más a cuento Oír de esta gente Que pegarle, ¿sabes? No Hijo de puta Perfecto Me puedo curar bajo el agua Sí Puedo 163 Que número más raro, ¿no? Será por entre el amuleto Y el Vale Y aquí no hay que No hay que irse Puedo bajar, ¿no? Sí Ajá All right Perfecto Bueno, hemos pillado toda esa sala Es que no me gusta la raro O sea, no es que no me guste O sea, me da igual Pero digo que el enemigo es una mierda Oh, Dios Que mira cuántas hay, ¿eh? ¿Qué mira eso? Tampoco verás que eso Las mata, ¿eh? Es que no las mata Nada, se acabó Hija de puta Esas son babosas Ah No Vale Espérate, tengo un plan Pero que está viva Madre de Dios Ahí te quedas Ahí, ¿cómo te ponen las paredes Ahora así Inclinaditas, ¿eh? Para que Para que no subas Echale esa trampa ¡Uy! ¿Dónde sales tú? Dios Es que claro Cada una Mira la vida Que me han quitado cuatro ratitas Cada una Te pega un golpe Y los golpes son de la hostia Tengo que ir por ahí Es que es un arco Pero tengo que ir por ahí O sea, puedo ir por arriba Pero no quiero Yo quiero ir por ahí Yo quiero ir por ese camino Aquí está, hombre Paranca Paranca Falta una Quítate pesado No me gusta No, 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 no Por suerte esto me recarga un montón La mierda esta No quería usarlo Pero bueno Vemos que lo que yo quiero No suele Proceder No, 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 no Paso de las ratas Tío Son un montón Total Total ¿Para qué? Le den por culo al nido También Todo Yo paso De estas Sí que me preocupo Que antes me han hecho Bukake Porque son tantas Bueno Con otra igual Me hagas cargo ¡Ah! ¡Haja de puta! Que está vivo esto todavía ¿Puedo bajar aquí? No, ¿verdad? No, hace falta ¡Hoy de verdad, eh! Sois muchas ¡Ah! ¡Ah! Joder, hay muchas más No sé por qué no me lo esperaba Vale ¿Pero queda nido? Queda nido Obviamente queda un nido Ahí está Hijo de puta ¿Y este qué hace aquí? ¡Ah! Ahí te lo juro Mi reino Por un poquito de luz, eh No Quita, 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 quita No estoy interesado Que no se ve nada Ah, vale Las hiedras Por arriba todavía hay algo ¿Por qué tantos caminos? Ni siquiera le he dado a este Los cuervos no sé Estos sí que se teletransportan seguro Los cuervos no me acuerdo Si se teletransportaban Se hacen invisibles Vale Aquí hay que saltar de alto Ah, vale Bueno, no sé cómo subir No te dejó de nir 2 La oculté a mi hermana Que pertenecía al clan de los oscuros Quería que viviera una vida Una vida ordinaria Ajena Dejada a esto Sin embargo Terminé enamorándose del rey Y empecé a vivir en el castillo Por lo que la verdad Acaba saliendo a la luz Estoy convencido de que me guardaba rencor Por ello Pero ya no tengo forma de saberlo Al nacer Julius Mi hermana expiró su último liento Vale ¿Puedo mejorar? No Me faltan aún Unas cuantas No muchas Pero unas cuantas Y tendremos el mega martillo ¡Ojo! Esto es un cadalso ¿Vos? Joven del abismo Vale Veo que un poco el problema Es que hay mucha gente Pero eso lo tiradagas Si empezamos a matar a esta gente Se acabarán Veo que voy a matar a los demás Son infinitos Son infinitos Vamos a ver Si son infinitos No sé si son infinitos Es la combinación Son infinitos ¿Verdad? Están apareciendo nuevos Es la combinación perfecta De un tremendo hijo de puta ¿Cómo me lo cargo? ¿Esto será el boss final? Joder He llegado directo Claro Ves tú también la mierda ¿No? Si le esquivas a él No esquivas a los otros Veo mucho olor en esto ¿Eh? Irle desde arriba ¡Ay, Dios! No Claro Mal, ¿eh? O sea, joder ¿Cuántos hay? A ver Vamos a hacer una prueba Vamos a contarlos Es que es muy importante Saber si son infinitos o no Que te calles, joder Que no le importas a nadie Puto cabrón de los cojones Uno Dos Dos verdugos A ver Uno Dos Tres Cuatro Cuatro verdugos Vale, vamos a matar a uno Solo uno Ha aparecido otro Este es nuevo Vale, ahora hay Mataba a dos Tendría que haber tres verdugos Solo A ver Ha aparecido alguno nuevo Ah, pues no Sí, son los mismos No, ese es nuevo Creo ¿Ves? Sí, sí Sí, sí que están Sí que son nuevos Sí que son nuevos Sí que son nuevos No es un problema Los verdugos son infinitos Eso nos impide hacer grandes cosas Puedo matarlos Seguir a por Joyner Esto es un problema Tío Porque, joder Ya es que no te da Es que, joder Es que si no te da el verdugo Te da Te da él Es que el problema es Que tienes que esquivar Como dos cosas seguidas A ellos Al tremendo muro de gente Y al cuchillo Ay, no le he dado Tu cobarde No sé cuál es tu lore Pero no me mola Ahora qué ¡Loco! Y sigue viniendo Infinita gente ¿En serio Sus lore Es que aparecen Nuevos poderes Y ya están Madre mía Va a haber que Guarrearle a él No estoy seguro De que De que tenga Los mejores Vamos a ver Vamos a mirar un momento ¿Qué podría venir ¿Qué podría venir bien? ¿El caballero loco? Es más rápido Para llegar y darle un golpe Y moverme Es que tiene que ser Un coso de mucho movimiento No, espera A ver ¿Y qué más? ¿Qué más podemos poner? No Esto no es movil... Ojo Esto desmoviliza ¿Verdad? Espera Vamos a probar Vamos a probar con el caballero Loco ¿Puedo hacer? ¡Yi! ¡Ojo, eh! Si le persigo lo suficiente No le doy tiempo Puedes sacar los cuchillos Ojo, eh Nuevo lore Nuevo meta Nuevo meta Si le persigo lo suficiente No puede sacar los cuchillos Esto es una mierda Quizá ha llegado el momento De mejorar el caballero Bueno, si me desgasta mucho Vale, curamos Vale, eso te aleja Quizá ha llegado el momento De mejorar el caballero Vale, eso no hace daño Pero te aleja Es un cobarde Por lo que veo Entonces Dios, eso se hace mucho daño Es que te hace la liadita esa Mira, la garbola está también Muy bien, eh Es que hemos cogido Al final una combinación curiosilla Si no fuera por la B Que no vale de nada Oh, espera Hostia puta Ahora viene por mí Ya no es un cobarde ahora Ahora viene Ya ha muerto Pero Vale, vale, vale Vale, vale Hoy ni regalismo Vale, vale Vamos a hacer la fantasía Vamos a mejorar la Vamos a mejorar la basura esta Es que ¿Sabes qué me da miedo? Que si mejoro esto Luego no voy a tener puntos subientes Para mejorar lo siguiente ¿Sabes? Ahora que estoy tan cerca Que ya no voy a poder mejorar el martillo Vale ¿Y esto? ¿Cuánto valía? 90 ¿Y esto? 800 Es que, tío Yo que sé Va a subirlo a nivel 4, tío Y hacer el combo Me gusta Es que No sé Me gusta este combo O sea Bueno La B es una Completa subnormalidad Y me la voy a quitar Las labillas no ¿Qué vendría bien aquí? Aparte de nada Es que no sé No sé qué podría venir bien Esto ¿Cómo los quita encima? Creo Yo que sé Vale Agobiamos 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 Vale Vale Ojo Ojo Que claro Que también estamos cargando esto Todo el rato Vale Vale Ah No No Dios Es que Vale, la lanza pelotilla Sí que me la voy a poner Vale, curamos Curamos, curamos, curamos La lanza pelotilla sí que puede estar bien La lanza pelotilla o la No, la girociclo La girociclo me la voy a poner, la girociclo La girociclo Sin ningún tipo de Clarificación sobre lo que es Pues sí que tiene pinta de boss, ¿eh? De boss, boss A ver, ¿a qué punto se tiene que levantar? Para poder meterle petardazo Ahí Vale, me he dado de muchos golpes Vale ¿Veis el problema, no? Es que depende tanto de que la posición sea correcta En cuanto a su cabeza toca un poco la parte de arriba Petardazo Tampoco, vale Tampoco hay que venirse arriba O sea, le damos golpecitos y nos vamos Mientras agobiemos ¿Ves? Ay, claro, me he puesto delante del hacha Lo estaba pensando Cabe en la madre Vale ¿Cuánto llevamos de grabación? A ver, un momentico Uy, no lo puedo ver Hostia puta A ver Me cachis Un momento 31 minutos Sí, en 32 minutos me lo paso Debería ser capaz Me va a costar, ¿eh? Este tiene pinta de costar Ay, no Demasiado pronto ¿Sabes qué pasa? Que ahora me estoy pegando demasiado a él Es encontrar el punto perfecto Está complicado, ¿eh? Hay mucho enemigo Y no son enemigos de mierda Que puedas ir limpiando No, no, no Son enemigos duros O sea, que te aguantan Que aguantan Quitan mucho Y que están ahí Todo el rato dando por culo O sea Está complicado Y matarlos cada vez No tiene ningún sentido Entra ya en la segunda fase No me he enterado Sí, porque las dagas estas Son de la segunda fase Sí, ya entra la segunda Joder, pero no te comas Mierda cuando no hay nadie delante Hija de puta Ya no le están reapareciendo a la gente Sí, sí Pero me den fuera de plano Para que no lo veas No le están reapareciendo a la gente Vale, su problema es que cada vez que hace eso Hace daño Vale, quizá no debería haber reculado tanto Está un golpe, está un golpe No No me lo puedo creer No, no he esquivado la daga Porque pensaba que esto le daría Lo he hecho genial Buah, lo he hecho genial Me lo cargo Está muertes Está fuera ya Ya no existe Joder, Nier A tu casa Bueno, parece que lo han cesado A tu culo Si la agobias demasiado Te salta por encima y se va Pero sí, sí Agobiar, agobiar Agobiar Funciona Oh, cuidado Vale Segunda fase esta ya, eh Se mete cuando no me entero Y además que eso no quita daño ¿Vas a dar luego asco como arma, Jornil? Porque lo veo bastante probable Fíjate tú No sé qué me llama la atención ¿Qué me dice? Joder ¿Cómo te metes? ¿Qué me dice? Algo me dice que como arma vas a dar mucho asco Madre mía, tú Aquí lo he hecho muy mal Ah, si está en modo fantasía Sin una cura o dos no puedo Pero bueno Yo lo intento Porque es como muy Es como muy Lo veo como muy al azar, ¿no? Muy Es un poco aleatorio, eh La tercera fase de Jornil Es un poco Comer reza ama No sé por qué he dicho comer reza ama Pero bueno Me ha parecido Joder Un micro de segundo Casi le adelanto, eh Casi le adelanto, eh O sea Estoy viendo muy agresivo Ay, no El hacha La estaba viendo, eh Vale Vaya Estoy forísima, eh Dios Vamos A curarse Quita Hombre Nada, es bastante Vale No podía hacer nada No podía hacer nada Da tiempo Da tiempo a curarse Jornil, eh Un capillo, eh Es que aquí ya me ha llevado un montón de hostias Solo por proximidad Por la posición de esta gente Como es aleatoria No, el hacha Lo he puesto delante de un hacha No, el kit no le he sacado ni las primeras fases Y ya me he tenido que curar Joder 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 No quería hacer eso Como castiguito, eh Me hacía una cura Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, vale Vale Ah Me he esquivado justo la que no quería que me esquivara, eh Vale, vamos a curar Vale, vale, vale Oh, no Vale, vale, vale Vale, vale, vale Venga, 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 venga Ya viene él Ya viene él No, hay muy mal Hay muy mal Hay muy mal Puedo hacerlo, eh No, no, lo sabía Justo estaba ahora dándole al botón De esquivar Me iba a ir hacia la izquierda Pero he fallado Joder, lo tenía muy bien hecho, eh Uf, qué asco Es cuando Hornir Ahí, cuando llega la cabeza ahí arriba Hostia Pedazo de hostia, ¿no? Vamos a guardar Si podemos Muchos poderes Para las siguientes fases Y en esta no gastar ninguno Porque luego me estoy quedando sin Dios, el hacha Viste que era un ejecutor O algo así O qué pasa Parece un pícaro O sea, parece un Ay, no En el momento en que es inmortal Estoy tonto Si realmente Hornir es una mierda O sea Se apoya en lo que tiene alrededor Y ya está En el caos De estas miles de personas Que ya estoy como ignorando Tu cabeza tiene que aprender A ignorar a estos señores Pero claro Aún así Uf A ver Curación Vale, bueno No va tan, tan, tan mal Ay, no No, es que me he colado Delante de un hacha Yo sé que le podría haber matado Bastante mal, eh Menos mal que esta gente Da experiencia, eh O sea Te sacas un pico Quien quieras o no Ah, vale Estaba en modo Mira, ven aquí No le he dado, ¿verdad? No, no le he dado Estaba muy mal Es que el giro ese Está bien Porque se acerca a ti Porque ahora Él tiende a acercarse Pero claro El giro ese Si me pongo muy cerca A veces que le doy Como con la garra Y con Sí Le doy como varias veces A la vez Oye, mira Chico Cualquier ventaja Había una combinación Que me lleva un montón De golpes Segunda No No Ay, me la he comido De gratis Otra que me como de gratis Otra que me como de gratis Otra que me como de gratis Las hachas Las hachas, coño Ay, no Que estaba en modo Estaba tonto No lo he visto No, esto es demasiado cercano Ay, hijo de puta Mira lo que hace Siempre se queda como cerca Me tira un cuchillo Le puedo pegar Si me quedo en una esquina En esta fase Ya vendrá él Y puedo limpiar A los caballeros Que venga Entonces solo habrá Uno o dos caballeros Voy a romper el mando De tanto darle Al gatillo derecho Joder Que le quiero dar Ay, es que Nah, ya Mátame Me da igual 48 minutos Joder Dije muy rápido Que me lo pasaría Tira Tira Habrá otro boss En esta zona O solo es Solo es este Hasta ahora Siempre ha habido Un boss por zona Joder ¿Ense me ha dado el hacha? Porque ahora No se ha perdido El miedo Ay, podría haber metido La pelota Ay, los cuchillos Estos Cuando te salta Por encima Qué mala fe Que tienen Vale, vale, vale Ven aquí Ven aquí Estamos bien Estamos muy bien De vida Estamos muy bien Ven aquí No, hombre No aparezca justo aquí Un señor Vale Ven aquí Venga, ven aquí Vale Cuidado 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 Siempre esquivando Hay que estar muy atento A lo que hace él Y luego ya le atacamos Pero primero Qué hace él Es que me da miedo Me quiero curar Salta Qué me ha dado No, que había un pavo aquí Que ha salido De la nada Me ha asustado Tenía miedo No Los tres cuchillitos Ven a tirar No, hijo de puta Me voy a matar No leo la distancia A la que me va a acercar Cada cosa Como he esquivado eso No sabía El hacha Iba súper bien Tenía un montón De vida Y todo Madre mía Tú Qué asco De hombre Es porque Tiene la garra Extendida Entonces le das Varias veces Joder, joder No me de No, pero No me des gratis Si me va a dar Que sea porque No puedo esquivarlo De verdad Pero que no No me de Cuchillos gratis Ahí Vale Me podría haber curado Me podría haber echado Para atrás Pero Es que Uff Es un boss masilla Y todos sabemos Que los boss masillas No le gustan a nadie Salvo el que los diseña Que dice Dificultad Is this difficulty? Se me ocurre una cosa Ahora pruebo Si me acuerdo Porque había otro ataque Que se podía cargar No el del martillo El del El del Ah sí El del mazo gigante El gigantón este De caer hacia abajo Ese ataque se podía cargar Entonces Si le cargo ese Le voy a hacer mucho más daño Pero bueno Me parece mucho lío Como para Para un ataque Que le voy a hacer uno Y ya está Y tampoco le voy a quitar tanto Vale No vamos Mal del todo Hay que mirar bien La vida de estos Gente Porque a veces Nos renta matarlos Aquí nos vamos a curar Y ya está Uh, vale Hostia, pues, dos curas, ¿eh? ¿What? ¿Me puede aparecer un tío delante? ¿En serio? Pero delante, ¿eh? Pero delante, me aparece un tío delante Y me descuajeringa todo Es que me apareció encima No delante, encima Me aparece un pavo encima Y es que no me quedaba, no podía curarme a su derecha Estaba ya a la derecha, tenía un hueco Pero es que no podía curarme ahí Lo hemos hecho súper bien, tío Tenía dos curas Hubiese ganado, la verdad No sé por qué, me ha aparecido un pavo encima Bueno, ya, fuera Todos juegos de este estilo tendrían que añadir esto Lo de poder salir del... De volver al este Sobre todo cuando son bosses así Que si te dan una vez, te estropean Oye, loco Y se gira y me da el cuchillo Cuando lo tengo delante No estás en la peor posición posible, ¿eh? Jornir Hay como cierta Hay como una cosa En las distancias a las que está De los guardias Que me marea un montón El hacha, tío El puto macho ¿Sabes qué hace el final? Me va a quitar la... Me va a quitar la pelota Y me pone a la bruja Que todos sabemos que la bruja Puede guarrear Y dispara a la distancia Si es que me gusta de tener el martillo Uff, bueno, una cura ¡Ah, hijo de puta! No Me lo comí de gratis ¡Jo! ¡Ah! ¿Me ha tirado un cuchillo? Y habrá sido capaz Y habrá sido capaz, desgraciado De meterme cuchillazo, ¿eh? 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 ¡Oh! ¡Qué manera de morir! ¡Qué penita! ¿Dónde están tus guardias? Me alegro de que la oncía blanca está a salvo ¿Dónde están tus guardias? No los veo No los veo, Jornir No veo tus guardias ¿Dónde están tus guardias? No los veo ¡Se han muerto todos! ¡Vaya! ¡Qué penica! ¡Uy! Te cojo, te... Te punifico la boca Cuando la... Impureza con el desopso Con la oncía blanca Un salón de los diferentes que éramos Lo diferentes que éramos Los impuros nos pisaban los talones Pero finalmente llegamos a nuestro destino Un lugar irónicamente familiar para mí El Cadalso Lo que presencié quedó grabado a fuego en mi memoria Aquel día la doncella blanca de la fuente estaba en lo profundo del área prohibida Y aquella doncella blanca que salvó a mis camaradas oscuros y que cargó con su impureza Tuvo una última petición para mí Quería que yo protegiera a la otra doncella blanca Ella cargaba con la agonía de la impureza y luchó por nuestro reino Y aún así... Ese era su único deseo Aunque mis tareas diferían de las suyas También he dado por todo el reino También yo lo he dado por todo el reino Por ello he de proteger a la pequeña Era un reo entonces Yo que sé, no me he enterado mucho de la historia Juro solemnemente que no faltaré a mi permesa Qué pena, eh, Jolnir Uf, qué dolor Jolnir del abismo Enroja lagas oscuros para impactar los enemigos a distancia Pero son cortos de rango y se lanzan a altas velocidades Jolnir de los ejecutores oscuros Ah, pues mira, era un ejecutor Era un individuo taciturno que podía dar los cabellos de la fuente Así que es hombre Nadie se preocupaba más que por el reino que por él C con punto de gancho RT Usa la cuerda de Jolnir del abismo en ciertos puntos para moverte a la larga distancia por el aire Puedes esquivar o saltar tras una cuerda ¿What? ¿Dónde hemos visto un solo punto de gancho? ¡Ah! ¿En serio? No he visto ni un solo punto de esos O sea, se acuerda de Jolnir del abismo en ciertos puntos Vale La doncella blanca de la fuente debe hallarse aún más profunda en el subsuelo ¿Estará en el área prohibida? Lo he desbloqueado, determinación, ¿no? Bueno, supongo que ahora los veremos Porque hasta ahora no me sonaba ningún solo No me sonaba haber visto jamás ninguno de estos ¡Ay! ¿En serio? ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? Aún me falta otro poder de... No, pero en serio, ¿qué pasa? No llego ahí, ¿eh? O sea, uno pensaría que si te dan un poder es porque acto seguido hay algo que te permite... ¿Qué me estás contando, hermano? Esto no es una plataforma Eso no es una plataforma No, no es Está al fondo Pero, a ver, hermano ¿Qué me estás contando? Pero, pero loco ¿Qué es esta puta mierda? Estoy yo borracho, no lo entiendo Que no, que no, que no llegas Que no se llega ¿Hace falta algo más? Esto no es una plataforma ¿What? Es que no la estoy viendo ¡No hay más plataformas, hermano! Pues menuda putísima basura Pues te van a dar por culo, yo que sé Vale Bueno, pues no, no es aquí No, no entiendo Vale Lo que tú, lo que tú digas A ver, ¿cómo va esto? Ojo, ¿eh? Quizá ha llegado el momento De que la bruja Desaparezca Y aquí en vez del martillo Pongamos a joven Me gusta, ¿eh? Bastante No lo entiendo Pero no sé O sea, yo que sé Ahora podemos ir a como A mil sitios más Así que supongo que A algún sitio más iré A ver qué mierda Se cuenta todo esto ¡Hala! Pues lo dejamos aquí Un salvatorio hasta la próxima Probablemente juegue un poco Fuera de cámaras, ¿eh? Para investigar un poquito Un saludo hasta la próxima Adiósito